¡Suscríbete al canal! La cantante narró en la foto que a pesar de que es difícil volver a la rutina, luego de tomarse unas merecidas vacaciones, una de sus prioridades era volver al gimnasio para recuperar la figura. En cuestión de minutos la instantánea logró más. De 55.000, me gusta, y miles de comentarios que expresaban lo bien que se ve. Música